Música Esta es la historia real de un anciano que perdió el conocimiento en una calle de Lima y lo llevaron de emergencia a un hospital después de hacer algunas indagaciones una enfermera del lugar pareció localizar al hijo del anciano, un marinero que trabajaba en otra ciudad Cuando el marinero llegó al hospital, la enfermera le dijo al anciano, su hijo está aquí El pobre anciano, sedado por tanta medicina, levantó su brazo tembloroso El marinero tomó su mano y la tuvo entre las suyas por varias horas De vez en cuando la enfermera le sugería al marinero que se tomara un descanso, pero él siempre rehusaba Cerca de la madrugada, el anciano finalmente falleció Luego que murió, el marinero le preguntó a la enfermera ¿Quién era ese hombre? La enfermera, asombrada y confusa, le preguntó también ¿No era su padre? El marinero dijo No, pero vi que se estaba muriendo Y en ese momento, él necesitaba a un hijo desesperadamente Y por eso me quedé La enseñanza o moraleja de esta pequeña reseña O cuento, como lo deseen llamar Es, a falta de un hijo, un gran hombre Gracias amigos por su visita No olviden de darle me gusta al vídeo Y apoyarnos con tu suscripción y activar la campanita Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!